Nacho cuando llegues a tu pueblo dale siempre lo mejor Tu te identificas con la gente con el trabajador Nacho por un mañana que obtengamos una vida mejor Nacho todo naranja te reclama tu eres el indicador Tu eres nuestra esperanza Nacho si otro no Nacho si sabe trabajar Nacho si otro no Naranja te necesita hombre Vamos concejal tienes que ser Nacho si otro no Nacho si sabe trabajar Nacho si otro no Naranja te necesita hombre Vamos concejal tienes que ser Música 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 Música